Y cáncer. Con cáncer vamos a trabajar un poco el desprendimiento. Son días maravillosos para desprenderse de cosas. Pero cáncer, no nos vamos a desprender de lo que ya no necesitamos. No vamos a llevar a donación de juguetes, esos juguetes que ya no sirven. No vamos a llevar a donación de ropa, esa ropa que ya no sirve. Nos vamos a estirar un poquito más. Aunque sea una sola cosa. Nueva, tuya, algo que de verdad puede ser desde un paquete de comida nuevo hasta un paquete de galletas nuevo. Pero tiene que ser algo que no es desechado para ser reciclado. La generosidad que le pongas en estos días a cualquier cosa. Trabaja el aferramiento. Y cuando nos desaferramos, la prosperidad llueve, se instala dentro de tu cabeza. Así que amado cáncer, nunca más descriptiva que hoy, la carta de desaferrarse. Nos vamos a desaferrar para poder trabajar también la generosidad amado cáncer. Así que trabajemos, desaferrarnos y da con mucha generosidad. Aunque sea un paquetico de galletas. Pero que sea desde la total generosidad.